Bueno, pues como dije, parece que os ha gustado esa idea Vamos a empezar a ver detrás Entre las build, ¿vale? Una especie de Fácil, medio y difícil Tengo que decir varias cosas, una, en primer lugar A ver, yo entiendo que la primera build Va a ser con muchas células, un popurrí Porque, si no lo estáis viendo ¿Vale? Tenemos una guía para Principiantes que la empecé a hacerlo mucho En el cual vamos desde cero y vamos avanzando Avanzando, 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 en la cual Bueno, pues he vivido vuestras dificultades Y lo que tenéis, con lo cual, sé más o menos Por lo que estoy pasando, porque lo tengo muy reciente Luego vamos a la zona de intermedia Las build de intermedias, ¿cómo decirlo? A ver, son un poco complicadas, porque Claro, el nivel intermedio es como Ya habéis llegado a las legendarias, tenéis ya Algún aspecto de las legendarias o todavía no Iremos haciendo mezclas ¿Vale? Con alguna parte legendaria Sin alguna de ellas Iremos trasteando un poquito por ahí Y luego tenemos la parte de la gente que ya Pues bueno, ya ha pasado todo en mid lane Ya tiene prácticamente todo, casi todo Y le faltan pocas cosas por conseguir, ¿no? A lo mejor está con alguna legendaria Alguna cosa nueva que está saliendo Con vosotros tengo un poquito más de dificultad Porque si está la parte que la gente Que está llegando ya a ese final ¿No? Y dices, bueno, pues Aún le interesan saber builds y composiciones Y luego están las otras que como Gente como yo, pues que ya sabemos Todo lo que hay Ya nos conocemos todas las builds Y es complicado sorprender O hacer algo nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno Veremos a ver cómo enfocamos esto Porque yo creo que ya todo el que Medios haya pasado todo el juego O tenga casi todo Es un poco complicado sorprenderle Y ponerle algo que no haya probado Que no sepa Pero bueno, intentaremos Enfocarlo un poco para todos Para que todos así vayamos probando cosas Y viendo un poquito La salsa del juego, ¿no? Como he explicado un poco Las dificultades que tiene cada cosa Vamos a ir echando un vistacillo A todas las builds que he puesto Ya sabéis, son tres Medio fácil intermedio O sea, fácil, medio Es difícil, por así decirlo ¿No? Venga, vamos con ello No nos entretengamos más Para que el vídeo tampoco Sea excesivamente largo Vamos a empezar con lo fácil ¿De acuerdo? Voy a intentar que siempre La ranura 1 sea lo fácil La ranura 2 lo intermedio Y la ranura 3 lo difícil ¿Vale? Voy a intentar dejarme esas tres ranuras Para que podamos trastear con ellas siempre Bueno, vamos a empezar Con la parte de la gente Que está empezando Tiene un popurrí de cosas Células mínimas Vale, yo aquí tengo todas las células A más, tres ¿De acuerdo? Entonces lo que he hecho Es poner una célula de cada Básicamente para que vosotros Y os voy explicando bien No os preocupéis Para que vosotros Bueno, pues tengáis esa opción De Bueno, incluso Podría haber cogido células De primer nivel O de segundo nivel Y Bueno, eso quizá lo haré más adelante Y lo dejaremos ya así Bueno Empecemos por lo básico, gente ¿Vale? Porque tampoco quiero que se haga muy largo Ya os digo Voy a ser escueto Pero lo voy a explicar todo perfectamente Para que no tengáis ningún problema Estáis empezando Y lo más seguro Es que ni siquiera tengáis Omnicel ¿Vale? Omnicelulas Si de algo de lo que expliqué aquí No lo sabéis Os repito Tengo una guía de principiantes Esta es la descripción La podéis ir viendo Que aprenderéis mucho Porque vamos paso a paso Explicándolo todo Bueno Evidentemente Glacial ¿Vale? Tenemos Glacial O Bastión La primera que consigáis Normalmente es Glacial Porque os cura Y os viene muy bien ¿De acuerdo? Vuestra build va a ser enfocada En recibir golpes ¿Vale? Os la voy a enfocar En recibir todos los golpes posibles Con las partes de los Begemuth Primeros que podéis conseguir Y a partir de ahí Vais a ir avanzando ¿De acuerdo? Si alguna de las células No tenéis Podéis cambiarla Por otra que tengáis Y ya está Al principio vais a hacer Pupurris ¿De acuerdo? Entonces bueno Vayamos por partes Os he puesto la espada Del Kosai Si, está un poquito avanzada Si no la tenéis La cambiéis por otra No os preocupéis Todas las armas Hemos empezado con la espada ¿Vale? Pero todas las armas Tienen las mismas células ¿De acuerdo? Lo podéis comprobar Cuando fabriquéis varias Del mismo Begemuth Todas tienen la misma Podéis cambiarlo Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Por si os gusta más El hacha La espada Las hojas encadenadas La pica El martillo Repetidores Lo que queráis ¿De acuerdo? Bueno, repetidores Y golpeadores No me he fijado Pero creo que sí Tienen las mismas seguramente Bueno En fin Ira del cazador Célula de impulso etérico ¿Vale? Luego esto Si lo tenéis desbloqueado La senda de Slayer Será la primera que podáis desbloquear Será el ciclón ardiente ¿De acuerdo? Por eso os la pongo Si no la tenéis Nada Y luego la modificación La primera que desbloqueáis La senda de Slayer Es el núcleo de hoja curativo Así que ya os digo En cuanto las tengáis Las ponéis Y ya iremos avanzando con más ¿De acuerdo? Ahora explico bien Por qué cada una de ellas Luego El tema del farol Yo os recomiendo Que De los primeros Suelen ser El del pangar ¿Dónde está el del pangar? Aquí yo os recomiendo Que tengáis el del pangar ¿Vale? Pero bueno Si por algún casual Aparte del pangar Tenéis por ejemplo El del scan Pues podéis poner el del scan Porque os va a dar Mucho escudo ¿De acuerdo? Y lo hemos puesto con fundida Si no tenéis fundida La que tengáis Cascada Cualquier otra cosa ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego tenemos por aquí La cabeza del náser Que es lo importante ¿Vale? La cabeza Y el pecho del náser Son dos partes De un behemoth Que podéis encontrar fácilmente Luego vamos a meterle Los brazos del drags ¿Vale? Este es el eléctrico Los bracitos Y vamos a meterle Las piernas del charro ¿De acuerdo? Fácil de conseguir Al principio Sin problemas Con el tiempo Lo conseguiréis Bueno En la cabeza Le vamos a meter Parasitaria ¿Vale? Células que nos van a dar Mucho aguante de golpe Y nos van a permitir Curarnos después De que nos den el golpe ¿De acuerdo? Luego por ejemplo En el pecho Le vamos a meter Guardián Si la tenéis ¿Vale? Guardián Hace lo mismo Pero en vez de darte vida Y absorber el golpe Lo que te hace Es darte escudo ¿Vale? Y si incluso Tienes algún amigo Con el que juegas Y está cerca de ti También le das escudo Estos son células Que podéis ir poniendo Si evidentemente Tenéis una célula Al más dos O al más tres Intentad ir poniendo esas ¿De acuerdo? Si no a lo mejor Para conseguir una célula Más tres Tenéis que poner tres ¿Vale? O poner dos Porque solo tengáis Una Perdón Tenéis dos Al más uno Es que es complicado esto Tenéis dos células Por ejemplo De A ver como está por aquí Parasitaria Más uno Y otra de parasitaria Más uno Pues tendréis que ponerlas Para tener un más dos Con lo cual A lo mejor aquí tenéis Cuatro o cinco células Nada más ¿Vale? No os preocupéis por eso Yo tengo muchas Porque os he hecho un popurrí Para daros opciones Recordamos Parasitaria Recordamos Guardián Fortaleza También tenéis por ahí ¿Vale? Luego tenemos por aquí Por ejemplo Con los brazos Que nos va a dar afilado Tenemos la célula De cascada ¿De acuerdo? Cascada Que junto con La de aquí fundida Lo que tengáis Le vais metiendo ¿Vale? Al principio sé que es bastante duro Sobre todo fijaros En la composición De las partes Y a partir de ahí Le metid las células Que tengáis Esto es Al principio Eso sí Es un popurrí ¿Vale? Y aquí le vamos a meter Por ejemplo Iracunda ¿De acuerdo? Que cuando recibes daño Cuando te dan un golpe Tú haces más daño Bueno El caso está En que lo antes posible Consigáis células Como por ejemplo Parasitaria Duro ¿Vale? Luego Guardián Si la tenéis Pues también perfecto Pero duro Os va a dar más vida Y va a hacer que os curéis más Parasitaria Va a hacer que Os den menos daño O por lo menos Que ese daño Se reparta Y luego podáis Recuperar vida ¿Vale? Estas importantes Las de escudito Importantes que la tengáis ¿Vale? Parte muy importante De aquí Las del náser ¿Vale? Las del náser Que os van a dar Pues duro Y tenaz Para que hagáis también Un poquito de daño Que hay que ir haciendo Un poquito de daño ¿De acuerdo? El arma Si tenéis otro Pues ponéis otro Y ponéis las células Que tengáis ¿Vale? Es un poco complicado ¿Vale? Porque Porque es complicado ¿De acuerdo? Pero bueno Más o menos Con las células Que os he dado La que estáis viendo aquí Pues mira Tenemos afilado Tenemos tenaz Cascada Duro Fundido Furia Guardián Impulso Aeterico Tenemos ira del cazador Tenemos parasitaria La que podáis Tener más alta La ponéis Que tenéis varias A más 3 Pues intentad poner Varias A más 3 ¿De acuerdo? Al principio Es un popurri Para vosotros Lo sé Lo he vivido Así que nada Con calma y paciencia Le vais metiendo cosillas Pero sobre todo Quedaros con las partes Que vamos metiendo Duro Tenaz ¿Vale? Parasitaria Importantes para empezar Vale Espero que os haya ayudado Un poco Vamos con la segunda La segunda Modo intermedio Modo intermedio Pero no hemos llegado A legendarias Entonces vamos Por ejemplo Poniendo cosas Que ya vayan haciendo Un poquito de daño Pero que a su vez Tengan un poco de defensa En plan Oye Yo ya voy matando Begemuth Me voy resolviendo bien Pero hay algunos Que todavía me cascan la cabeza ¿No? Tranquilos Vamos a hacer un ten con ten Un poco de ataque Y un poco de defensa ¿Vale? Cosas equilibradas Onizelula Por ejemplo Bastión ¿Vale? Vamos a cambiar un poco De glaciar Para que os quitéis Eso de siempre Glaciar Bastión Nos va a dar Mucha defensa ¿De acuerdo? Le vamos a meter El farol Del scan En este caso Para que nos den Mucho más escudo Y con estas dos Combinaciones Vais a tener Mucho escudo En la vida Constantemente ¿De acuerdo? Que eso ya os va a dar Un plus Para poder recibir golpes Tranquilamente Y a partir de ahí Vamos con ello La espada del shabit ¿Vale? Que os va a dar pulso Yo por ejemplo En esta ocasión La tengo más dos Granizada Ciclón ardiente Y empuñadora recursiva Os he puesto estas Porque son Casi Las segundas ¿No? Por así decirlo Que os van a ir dando Y vais a ir desbloqueando Luego le vamos a meter La del scar Confundida A ver La célula Que metemos siempre En el farol Es un poco a gustos Siempre lo he dicho ¿Vale? Siempre en mis build Lo he dicho Es un poco a gustos Y hay algunos Que les gusta más cascada A otros que les gusta más fundida Porque ahora va un poquito Más rápido Y te mueves Y atacas más rápido Un poquito a gustos ¿Vale? Entonces ahí vosotros Ya lo que queráis Ahí va que me atragan Todo yo solo Con mi saliva Así de guay Bueno vamos con la cabeza La cabeza del helion Le vamos a meter Depredador Le vamos a meter La pechera del cosay Que le vamos a añadir Fundida Con los brazos Con los brazos del boreus Que le vamos a meter Ira del cazador Y las piernas del charro Con afilada Tengo que recordar Me trae mi agua Para estos casos Siempre se me olvida Y al final sufro Bueno el caso es Bueno El caso es que se nos queda Con depredador Fundido Ira del cazador Tenaz Pulso Afilado Y galvanizada Esta build Se basa en tener Mucho escudo Mucha defensa Para eso Hacer que hagamos Transformar todo ese escudo En daño ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno pues Os he metido depredador Para que Más o menos Si estéis aguantando ahí Sin que os den un poco de daño Le hagáis más daño Al Vegemude ¿De acuerdo? Intentar A estas alturas Que no os peguen tanto Lo menos posible ¿De acuerdo? La vamos a meter fundido Para que os permitan Moveros más rápido Y atacar más rápido Ira del cazador Para cuando el Vegemude Este enfurecido Le deis caña a tope ¿Vale? El daño Ira del cazador Se activa siempre Cuando el Vegemude Este enfurecido Ojo No a etérico Enfurecido Con rojo Bueno luego Tenaz Como vamos a tener Mucho escudo de vida Le vamos a añadir tenaz Porque cada vez Que tengamos más vida Más daño ¿Vale? Las relaciones Más vida Más daño Con tenaz Así Tal cual Apelo Pulso nos va a hacer Que cada X golpes Depende del nivel Que lo tengáis Pues vais a dar Un golpe crítico Si o si Con lo cual Eso os va a ayudar A hacer Más daño al Vegemude Cada X tiempo Y si Atináis un poquito Y conseguís dar Esos golpes Más fuertes Finales de combos Habilidades especiales Justo cuando esté Para darle pulso Ya sabéis que sale Con la boquita esa abierta Con el cono de la boquita abierta Pues mucho mejor ¿De acuerdo? Un toque de afilada Para que vayáis rompiendo A partes y demás Pues si os falta todavía alguna Y le vamos a meter Un galvanizada ¿Vale? Un toque de galvanizada Para que Pues esta probabilidad O sea este escudo Nos dé probabilidad De crítico ¿Vale? Bueno y por cada 100 puntos De escudo Tienes una probabilidad De golpe crítico adicional Que mezclado con pulso Pues está bastante bien ¿De acuerdo? Entonces Cosas a cambiar de aquí La habilidad del farol ¿Vale? La célula del farol Incluso la habilidad Si queréis cambiarla Pero yo os aconsejo Que pongáis las dos juntas ¿De acuerdo? Y luego dices Depredador no me gusta tanto Bueno pues podéis cambiarlo Por ejemplo Por astucia Pero ya tenéis que cambiar Un poquito la build ¿Vale? O dejar una de depredador Y poner 6 de galvanizada ¿Vale? Porque si os están golpeando Mucho todavía Pues simplemente podéis cambiar Más y bueno Yo lo veo bastante bien No tenéis como recuperar vida Utilizar pociones Y utilizar historias ¿De acuerdo? Que veis que os gusta Porque os gusta mucho Llevar el tema de recuperar vida Poneros cascada Ya sabéis que os va a salir Si os ponéis cascada Al 6 Por ejemplo Quitáis una célula de aquí Por ejemplo de la espada O bueno de la espada Aquí no podéis Que no es legendaria La costumbre ya Perdonad Bueno La build es así Ya haremos más con cascada O sea con Con parasitaria ¿Vale? No os preocupéis Esta es un poco más arriesgada Mirarlo así Cambiar un poco la rutina De recibir vida Siempre con Con la unicélula glacial ¿Vale? Siempre que tenéis aquí glacial Y tal Cambiarlo un poco Recuperar vida Vivir un poco la vida de daules Bien Y con esto vamos a pasar A la tercera ¿Cómo vamos de tiempo? 13 minutos Se me está alargando mucho Quería que hubiese sido De 10 minutillos Pero bueno Venga va Rápido Para vosotros A ver Con vosotros Poco que explicaros ¿Vale? Las explicaciones que voy a dar Va a ser un poquito más Para esta gente que viene Sobre todo de La que quiere saber un poco más Que está empezando Los que van Ahí entre medias Para luego llegar a un futuro Y si quieren probar cosillas Así que a vosotros Poca cosa Yo os diría Mira aquí tenéis la build Tal cual La estáis viendo ¿Vale? Bueno Me quitaría yo De hecho la cámara La tengo en todo el medio Así que vamos a hacer Esto rápido ¿Eh? Para que la veáis entera Aquí lo tenemos Que como estaba en todo el medio Chicos Pues ahí aquí la tenéis ¿Vale? De arriba y de abajo Voy a mirar para allá Aunque realmente la pantalla La tengo aquí Luego por aquí ¿Vale? Para que veáis bien Como se queda Por si queréis hacer yo que sé Una foto o algo Lo que os dé la gana ¿De acuerdo? Así me quito yo de medio Es mucho más práctico Para vosotros Y luego vamos con vosotros ¿Vale? Entonces Bueno Tenemos aquí Fundido Frenético Cascada Pulso Ir al cazador Depredador Astucia Todo enfocado a daño Con una unicélula Que va a hacer A vosotros Poco deciros ¿Vale? Pero bueno Ahora voy a dar un par de explicaciones Poco deciros He puesto el farol de Leray Por atacar más rápido Y hacer más daño todavía O sea En plan de queremos Destrozar al Vegemonte En el menor tiempo posible ¿De acuerdo? Y luego una combinación De células y demás O sea De partes Que bueno Que todo el mundo A estas horas Prácticamente tengáis ya todos No hay mucho que decir ¿Vale? A vosotros no os tendría que explicar más Decir Mira Probar esto si queréis Si no lo habéis visto Unas combinaciones Y probando cosas arriesgadas ¿De acuerdo? Entonces Dicho esto Vamos a pasar a la gente Que está empezando a llegar A este final Pero que todavía no tiene Muy bien controlado El que ponerse Y que no Y que funciona ¿De acuerdo? La gente que está viendo esto En plan de Ya controláis del juego Si queréis que discutamos Un poco Pues mira A mí me gusta más Este tipo de células ¿No? Esta combinación La pongo en todos mis Mis builds Porque creo que es meta ¿Vale? Para que no lo sepa Meta es Dijéramos Las mejores combinaciones Que mejor funcionan En el juego Y por eso se usan mucho ¿Vale? Porque es lo que mejor Bueno Usarse mucho ya depende De la gente ¿No? Pero que es Lo meta es Lo que mejor funciona Actualmente en el juego Eso es lo meta ¿Vale? Entonces bueno Si queréis que discutamos Hablamos un poco Sobre qué utilizar Qué no Y demás Porque yo por ejemplo Aquí podríamos cambiar Cosas por adrenalina Historias Bueno en fin Para hacer más daño Pero bueno Ya iremos haciendo Más cosillas De momento le metemos La espada del tras ¿De acuerdo? Con astucia O sea astuta Perdón Frenética Aquí Cambiar lo que queráis O sea aquí ya va Un poco A gustos ¿Vale? Según vayáis teniendo Ya sabéis Vayáis cambiando La que más os guste ¿De acuerdo? En este caso Pues yo que sé Concentración de espada Cargando Y espérate Aquí ¿Se me había olvidado Meterle la unión? Perfecto ¿Vale? Infrenesía asesino Para la cantidad De velocidad de ataque Tal A tope ¿Vale? Mira se me había olvidado Meterle la unión Perfecto Si es que como vosotros Ya sabéis Bueno pues eso Astuta Frenética Sobrecarga valerosa Concentración de espada Cargado Y golpe de acechador Para meterle ahí daño A full Omnicelula aparición Poco más que decir Aquí Pues lo que les diga Todo el mundo Pone lo que queráis Fundida Cascada Omnicelula Por si queréis Para mirar lo más rápido posible La omnicelula Ya lo que queráis ¿Vale? Ahí pone lo que queráis Yo con Fundidas últimamente Lo uso más Para atacar más rápido Luego tenemos por aquí Pues bueno Ya sabéis El gemmo de hilandero Le vamos a meter con Astuta Aquí le vamos a meter Con cascada Por aquí le vamos a meter Con ira del cazador Y por aquí le vamos a meter Con pulso Y así se nos queda Todo esto ahí Nice Tope A base de bien Así que Bueno Poco más que decir ¿No? Todo full daño Es que vais ya vosotros Por vuestra cuenta Y esas cosas Y sobrevivir en las islas Que para nosotros Ya es más sencillo Así que bueno Pues ya está Las tres builds Ya os digo Es que en esta última Bueno para la gente La omnicelula de aparición Lo que te hace es Da mucho daño Al behemoth Y produce unos orbes Que te van a hacer Que tú ataques Durante más tiempo Dijéramos que haciendo Un poco más de daño Y demás Pero Pero Esto tiene una contraparte Que es que Durante el tiempo Que estás utilizando Esta unicelula No te puedes curar Nada en absoluto Ni una poción Nada de nada ¿De acuerdo? Por eso es muy arriesgada De utilizar Y hay que saber utilizarla Bien contento ¿Vale? No tenemos nada defensivo Porque lo que se trata Es de esquivar al behemoth Lo conocemos Sus ataques Todo Poco ya nos puede sorprender Es algo error nuestro Y a partir de ahí Es reventar al behemoth Lo más rápido posible Aquí con pociones Normalmente nunca digo nada Pero bueno A full de daño Para noquear Para hacer daño Para atacar incluso más rápido Y a tope con todo ¿No? Bueno pues ya está Lo dejaríamos por aquí Ya estaría las 3 builds No me quiero enrollar mucho más Que ya me he pasado Quería hacer un vídeo de 10 minutos Y se nos ha ido esto Demasiado claro Es que explicando tantas cosas Se nos va Pero bueno Primeras 3 builds Aquí os lo dejo Espero que os haya gustado Si es así darle like Suscribiros Porque traeremos muchísimas más Así que espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós Chao Chao